¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que me empujo! Pero hago muy poco daño, ¿eh? ¡Hostia, qué complicado es esto! ¡Qué complicado! ¡Qué excusa más rara! A ver O sea, puedo estamparme y hacer daño Suerte hacia abajo, perfecto Gracias Puedo apagar fuegos también 4,5 volt, buen ítem ¡Ah, puedo romper estatuas! ¡Qué cojones! Voy a llevarme esto Pero el saco se rompe Lo que no sé es en qué momento empiezo a recibir daño O sea, al empujarme ¡Hostias! Bueno, esto es worth it, ¿no? Se mueve más lento esto Pero esto es worth Porque como no disparo No me hago daño a mí mismo Y a los enemigos Supongo que los guanchoteo Ha explotado algo, ¿eh? ¿Qué son esas explosiones? ¿Qué está explotando? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Vale, proyectiles no me pueden dar O, ahora proptosis Primero IPK Ah, y ahora proptosis ¿Qué está pasando? ¿Puedo atravesar esto? ¿Puedo atravesar esto también? Vale, los proyectiles te dañan, ¿vale? Que es una cosa que no acabo de entender del todo Pero bueno Relax Lockdown Joder Qué pildoras de mierda, tío O sea, te empujas Te empujas hacia los enemigos Pero ¿cómo vas a matar A ciertos bosses De esta forma, tío? Hombre, tengo el saco Y podría utilizarlo Que no sé por qué No lo estoy haciendo O sea, puedes hacer así Ah, que el saco Imita tus lágrimas ¿Y cuándo se rompe? Ah, dispara una Dispara X cantidad de proyectiles Y luego muere Ay, perdón Dispara X cantidad de lágrimas Y se muere Joder Es que No puedes esquivarlo, tío ¿Qué es este personaje, tío? ¿Alguien me explica Qué es este personaje? Bueno, ahora soy de los Con la apariencia de Lily Nada, vamos a reiniciar, ¿vale? Es muy raro Muy complicado ¿Qué me das? ¿Algo, tocho? Espíritu de la noche Volar Me encanta la cara Que te pone Espíritu de la noche No, me muero Me Uh, the mind Pero, oche Me están dando unos objetos iniciales De putos locos Vale, me queda claro No puedo estamparme Contra proyectiles ¿Vale? Empezamos con cuatro vidas Estilo Magdalene Mientras me desplazo No sufro daño Pero los proyectiles Sí me hacen daño Lo hace Quito poco, ¿no? Hombre, imagino que quito El daño que me dé El daño que tengo Supongo Eh, un momento ¿Les hago daño por contacto? A ver A ver No ¿Y si estoy cargando? Es muy extraño Es muy raro Cojonudo, la verdad Cajita de Pandora He escuchado lágrimas O sea, el personaje como que dispara ¿Lo veis? Pero dispara Invisible Es un bug del mod Supongo Supongo que el creador No habrá sabido Esconder la lágrima Podría haber puesto Blindfold Simplemente Y ha hecho lágrimas invisibles Que no hagan daño Supongo, ¿no? No sé mucho yo De programación de Isaac Pero tiene Tiene pinta de eso Así que El saco dura nada El saco se muere instantáneo Tío Es un personaje Rarísimo Pero original Lo único que no acaba Entender del todo Es lo que os digo Que no sé muy bien Cuando Cuando dejo Cuando dejo Recibir daño Vale Los proyectiles me dañan Que es una cosa Que yo creo que deberían corregir Si no recibo daño físico Tampoco lo debería Recibir de proyectiles Ay, por favor Bien, bien, bien Hormonas Un poquito de daño ¿He dejado algún corazón por ahí? No Vale, que he perdido mucha vida Supongo que a partir de útero Esto es una locura ¿No? Ah, ¿y estos explosivos? ¿Qué hago con ellos? Bueno, algo así Y que se encargue él ¿Cómo me han dado? ¿Ves? Un momento ¿La cruz hace daño? No Igual la cruz hace daño Y no me he enterado Hostia Pues si me das el virus Triunfo, ¿no? Supongo que hago Hago sinergia Con todo lo que toque Quiero probar A ver si el virus Por ejemplo Give item Eh... The virus Dame el virus Supongo que hace sinergia Con objetos de De impacto, ¿no? ¿No? Sí Les enveneno Les enveneno Vale, este personaje Funciona bien Con objetos de impacto Les quito bastante Además, ¿eh? Hay ahí Una roca marcada Dios Les pego un montón ¿Seré capaz de pasármelo? Dataminer Vale, por Dios Lo que pego, ¿no? Bien, una bombita Gracias ¡Tadadam! ¡Ole! Ahí me devuelve la bomba Me da otra Un corazoncito de alma Muy rico ¿Ves? O sea Cargo Y luego toco Y sigo sin recibir daño Es raro, tío Otra roca marcada ¡Qué bien! Vale, podemos hacer así Creo que si pongo la bomba aquí A ver Bien Calculadísimo Calculadísimo, ¿no, chicos? ¡Uh! Voy a la velocidad de la luz Vale Ah, creo que tengo una especie Como de aura ¿Lo veis? Blanca y roja Que se va reduciendo Y cuando me imagino que estoy en esa aura No recibo daño ¡Madre! Vale, a ver ¿Qué me puedes ofrecer? Dark Arts Esto es muy bueno, ¿no? Me llevo todo Dark Arts es bastante bueno Yo creo Porque gano daño Al pasar a través de los enemigos Y ese... Ah, no ¿No me ha dado daño? Pero Dark Arts no te daba daño Estoy flipando Eh, me está molando mucho el personaje, eh Me ha costado entenderlo, pero... Hombre, también porque tengo el virus El virus me ha dado un power-up tan grande Porque voy a utilizar esto Que no vale para nada Vale, esto es como... A ver, este le maté así, ¿no? Vale, así que matarle tirándole eso Ah, pero es que los proyectiles te los comes Hagas lo que hagas Pasta de dientes Me tiro hacia arriba Y no he visto lo que hacía Mierda O sea, he soltado el botón de carga Y me he tirado para arriba Y no sé qué hacía He perdido algo de daño ¡Eh, disparo! ¡Disparo! Vale, pues ya está No debería dejarme disparar Ay Ay, muy complicado El personaje fue para la derecha Es todo muy extraño, gente Venga, hombre Pero el problema es que tienes que darme la cabeza de Krampus Y me das esto ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¿Por qué me ha hecho daño? La pasta de dientes dispara Constantemente, ¿eh? Escúchame Escúchame El personaje es raro De narices Pero divertido, ¿eh? Muy divertido Las cosas como son Y vaya movilidad que tiene ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Ja! ¡Está rota! No puedo coger esto Estoy grabando Tengo audio Sí ¡Ole! Ahí Vale, suelta ¡Ah! ¡Uh! Hay una sala de sacrificio Maravilloso Ok Vale Un momento ¿Aquí no entramos? ¡Ah! ¡Que no tengo bomba! Claro, no puedo entrar en la sala secreta Vale, a ver si la consigo aquí Uno Two Three Four Me muero, ¿eh? ¡Uy! Una bomba Nice Un momento Vamos a curarnos Cuidado, te mueres Dejerir Not bad Vale, ahí Vamos a sacar los ángeles, ¿no? Y un objeto de... Me vendría bien Mostrance, por ejemplo Mostrance sería muy crema, ¿eh? Doble bomba Maravilloso ¡Ah! En serio, qué buena No tiene que haberlo acogido Tiene que haber esperado Bueno, siempre me pasa lo mismo Soy imbécil Me he estampado solo, ¿eh? Perdón Por error Por favor Es que... Me muero, ¿eh? Me muero No quiero morir No quiero morir Me piro, ¿eh? Que no quiero morir Es que, claro No puedo parar de disparar Y cuando suelto Me lanzo contra los bichos Es un desastre, tío Soy un desastre Vamos aquí No pasa nada Mira, deep pockets Me lo puedo llevar Me puedo llevar esto Que es un justice Copiendo ¿Y esto qué es? Infesto Y la llave también me la llevo ¿De verdad? ¿A la gente se le ocurren Los personajes más raros? ¿Cuál será el lore De este personaje? Lily ¿Sabes? ¿Qué hace esto? No tiene ni retrato Joder Joder ¿Cómo dispara? ¿Por qué dispara tanto? Ahora no Porque a veces sí Y a veces no Ah, aquí sí Aquí dispara un montón Es por el agua Es por el suelo ¿Ves? Aquí no Tendrá algo que ver Con el suelo Puede ser, ¿eh? Calma, calma, calma Esa es la strange key, ¿no? Caja de Pandora ¿No estaba en el primer piso? Dispara rapidísimo ¿Ves? Aquí no Ahí Pero aquí dispara Súper rápido Creo que por el suelo El suelo mojado O algo, ¿eh? Pero no No sé si tendrá algo que ver Ojalá disparar así siempre De base Uh, inmunidad a explosiones Roto Y otra sala de sacrificio ¿Ves? En el suelo este De piedra normal Aquí no disparo rápido Pero aquí en el agua Sí Luego cuando mire el vídeo Al terminar de grabarlo Veo que hace la pasta de dientes Es que lo salté sin querer, tío Y no No me fijé Eh Ah, que estaba aquí arriba Soy imbécil Me he equivocado de sitio, tío Aquí no Uy, esta carta no la había visto Hay una bomba ahí Que me interesaría mucho Poder llevarme Buenas, Herier Me salen muchas vidas Es por el Old Vandage Por Old Vandage, ¿no? Bueno, podemos hacer una cosa Eh, Toothpest ¿Dónde está? C744 Coño Vale, Toothpest Dice Empiezas a dejar salir Lágrimas blancas De tu boca Pero, ¿por qué disparo Más rápido sobre el agua, tío? Es lo que me raya, ¿eh? Esto me lo llevo Uh, bombitas Bien Placebo ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué he cogido? The Devil ¿En serio? Doble The Devil Vale, ¿la bomba para qué era, chicos? Ah, para Joder, como me desplazo De rápido No, aquí no Aquí Speed up Addicted Retrovision otra vez Lockdown Estoy roto, en verdad Tengo que usar la habilidad del personaje Que para eso la tengo Encima, tarda Se envenenan el doble de tiempo Por el trinket Eh, pega bien, ¿eh? La lily de los huevos Bueno, con el virus ¿Eso cómo son? No Me he salido muy rápido Me he salido sin querer Eh, estaba lo de la sangre ¿Eso era anemia? ¿Era lo de que siempre sangras? ¿O el de siempre sangrar es el de Lázaro? Ay, no me acuerdo Soy un desastre Absoluto Pues aquí no disparo tan rápido Bueno, de hecho aquí no disparo nada rápido ¿Cómo me ha dado? A veces me da y a veces no Es una cosa más rara Joder Me dan tres embolias, ¿eh? ¡No, me equivoqué! Bueno Tiro eso por ahí Creo que lo que no me gusta Es que no eres inmune a proyectiles Es lo único que no me gusta, ¿eh? Porque en el trayecto Que te crees inmune Si hay un proyectil Te lo comes ¿Ves? Sin mucha opción a nada ¡Uh! Vamos a ver ahí Bueno Big fan Ahora que lo pienso bien A este personaje le vendrían bien orbitales también, ¿no? Porque así haces daño con ellos Como la ceremonial dagger ¿Ceremonial dagger se llamaba? Ese le vendría estupendamente ¿Dónde estoy? Joder, no sé dónde estoy, tío Voy tan deprisa Que me pierdo Y por supuesto el wafer El wafer yo diría que es crucial, ¿eh? Joder, es que Esto es un caos, tío Un momento Black vessel Y el bloody Me voy a llevar todo Me da igual Si me quito la vida roja Puedo volar Socorro No Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Es tan extraña Pero está divertida, ¿eh? Me he tirado mal ¡Me muero! Joder, lo que pego, tío Es que lo que les pego Es increíble El personaje es una absoluta locura Pero está súper divertida ¿Qué sinergias puede tener? Puede tener sinergias muy guapas El de la inmortalidad El objeto este que está sin mortal Cada X tiempo Durante medio segundo O algo así Eso también puede ser interesante ¡Socorro! ¿Qué me calpeó? Nada mal Clang, 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 clang Me encanta esa Esa pequeña melodía, tío Ese clang, clang, clang Me encanta, loco ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Joder, me he pinchado, tío Sin querer Yo quería quitarme la vida roja Pero el juego no quiere Joder ¡Hala! Más vida Yo quería quitarme la vida roja, tío Eh, ¿por qué no empiezo a perder el pacto? Ah, claro Porque lo he perdido en los pisos anteriores Yo no puedo perderlo más, ¿no? Es un poquito también como Time Tech Magdalene, ¿no? El personaje Bájamele sin importarte nada A pechito descubierto Va full a pechito descubierto, ¿eh? Clang, 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 clung Eh... Vale, podemos hacer una cosa Y sacar el cofre de aquí Ponerlo aquí Voy a hacer así Recuperamos además la bomba Maravillosamente Maravillosa jugada Joder Diplopia Papito Me va a llevar Diplopia, bebé Chiquito ¿Dónde estoy? Ah Sé que podía haber utilizado la esa Pero bueno, yo qué sé, tío Los barriles, ¿sabes? Ah, espérate Esto lo puedo romper ¿Por qué puedo romper estatuas? No lo sé Uh, arma de Keeper Qué rico, ¿no? Corazones negros Uh, corazones de hueso Qué ricos Eso ha sido bastante injusto, ¿eh? Corazones, por favor Me encantan los sacos negros Tío Vale, voy a quedarme de full A 10 horas son de hueso Es que pegó una barbaridad, ¿eh? ¿El parásito? ¿Eso era el parásito? ¿Más vida? ¿Esto era el parásito? ¿Cómo funcionó el parásito? Ah, bueno, funcionó con la pasta de dientes, ¿no? Hasta luego Podría haber copiado todo Pero eran objetos muy malos ¡Eh! Found soul A ver Dispara el chiquitín Dispara el chiquitín ¿Y qué pasa si pasas de piso? Ah, no copia nada, ¿no? Eh, ten por culo Ese es el lost soul Clang, 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 clung Me piro Eh, voy fuerte, ¿no? Hemos hecho trampita con el virus Pero oye, mira Es exactamente igual Lo que me suena, polla Denunciadme, ¿sabes? Me quiero mover Vale Voy a coger esto Es que qué hostias pego, tío Eh, derecha ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! He rebotado de 30 sitios diferentes Vale, ¿puedo entrar ahí, no? Sí Vale, pero para nada No hay nada Dinero, ya ves tú ¿Para qué lo quiero? Porque a veces me pincho Y a veces... ¡Joder! Porque a veces me pincho Y a veces no He puesto mal la bomba La he movido No entiendo Me voy a morir Calma, por favor Es muy raro el personaje Adicted Vida hacia arriba Suelta Adicta, adicta, adicta Feromonas Personaje raro, ¿vale? Es muy raro y muy difícil Pero divertida Repito Por favor Ya he perdido el pacto otra vez El champion belt Vale, me lo llevo ¡Ay, dame squeezy! Habría sido vida, tío Y necesito vida ¿Eh? ¡Ay! No sé cómo me han dado No me he enterado Gente, qué personaje tan raro, ¿eh? Pero está guapo Está muy divertido Lo que pasa es que te estampas Te estampas Te estampas Te estampas Y el problema son las lágrimas También el creep del suelo Ese frame que dura la invulnerabilidad Hay que timearlo bien Y jugar en torno a él Pero oye Me ha encantado Un personaje muy chulo Este es Lily De Starfall ¿Vale? El mod de Starfall Que lo tenéis en IsaacMods Instaladlo Que además tiene objetos bastante interesantes La pasta de dientes está bastante guapa Y nada más Espero que lo hayáis disfrutado Recordad que tenéis abajo en la descripción El canal de Twitch Si queréis venir y pasar a saludar Nos vemos Chao ¡Gracias!